¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me la atrapas! ¡Me caí así! ¡On camera! ¡Qué bolasa! ¡Qué bolasa! ¡Qué bolasa! ¡Bienvenidos a un vidazo más! Nos encontramos en la estación del Metro Coyoacán y traemos unos invitazos pasados de verga. Yo digo, a menos que ellos digan lo contrario, que son mis mejores compas de la escena del rap. Aquí tenemos a la banda Bastoche. ¡Madre! ¡Qué onda! Porque estoy enloquecido caminando con... No manda el que la produce, sino el que la distribuye el jale. Usas y después te vas hasta que te necesite un poco. Aburrido en la fiesta, recargado en la pared, con un cigarro en la mano. ¡Sacabo Roberto Gómez Bolaño! ¡Siempre van a ser mis chavos! ¡Jajaja! ¡Guevo! ¿Qué tranza traen hambre güeyes o qué? La verdad sinceramente sí. ¿Cuántas horas sin comer mi muelas? Fíjate que no importan las horas. Siempre tenemos hambre, la neta. ¡Jajaja! Pues ahí hacemos hambre. Entonces pues ya. Venimos a hacer un poco de hambre. Un poco de ayuno. También se practicó el ayuno el día de hoy para venir a cumplir esta misión. Solo para ustedes. Y andas crudo además tú, ¿no? Los queremos. Andas crudón. Así es. Cuando andas crudo, ¿no? Sí, güey. Ando crudo y desvelado sobre todo. La desvelada, yo siento que lo único, aparte de dormir, que te puede cubrir una buena desvelada es comer un chingo, comer el doble porque necesitas el doble de energía. Y no la tienes. Ahorita la vas a... Ahorita no te voy a reponer. ¡A huevo! Todo por ustedes, beborrones. Sí, sí. A través de una chelita, nos la chingamos, ¿no? El camino aquí. ¡A huevo, va! ¡Cábala, manito! Acompáñanos y disfrutemos este tour gastronómico con la Banda Bastón en el Metro Coyoacán. Mi gente, antes de seguir con la tragadera aquí con mis compitas de la Banda Bastón, los voy a invitar a los siguientes shops que voy a tener. A Monterrey, Nuevo León, el 24 de febrero. Vamos a estar ahí, mi gente, en el Sagar Comedy Bar. Un lugar saso, ¿no, mis santos? Del profe Sagar. Ahí vamos a estar, bandita, para que compren sus boletos. Y después vamos a estar en Coacalco, Estado de México. Vamos a regresar ahí porque la bandita nos recibió muy chingón. Coacalco, nos vemos en el foro Xolotl. Ahí vamos a estar el 5 de marzo, bandita. Todos los boletos los tienen aquí en la descripción. Piquen la link y compren sus fechas porque se acaban los boletos, mi gente. Ahí nos vemos. Vamos a seguirle tragando aquí con los de la Banda Bastón porque se ve que ya vienen ayunas, mis compas. Ya vamos a seguirle. ¿De qué hay aquí, japa? Hay bistec, lumeniza, panchichano, quesadilla, de huitacoche, de chicharrón, de queso y de pollo. Yo por ahí vi un sopecito que prepararon. ¿Me puede hacer un igual, por favor? Pero sí, échamele su proteína, ¿no? Si se puede. Todo, todo. Yo le pido un pan vaso. ¿Pan vaso? Yo le voy a pedir una gordita, entonces. Por favor, échame una gordita. De hecho. Cuando venimos al radio, ya ves que te comentaba que desayuno como tres veces, ¿no? Cuando hacemos prensa, venimos aquí al radio. Acá está el Imer, ¿no? Aquí derecho. Rector, Opus, todas las estaciones del Imer. Está aquí derechito. Ahí queda el radio. Cuando venimos, nos invitan luego a probar más bien temprano, ¿no? Y aquí, es decir, de Lightful, ¿no? De huevo. De... De... Sí, del tradicional, de poco y lo ganesos, mami. El que está de aquí, es el uso de soporte. Bien, para probarle de todo, ¿no? Más de bien. Tú pediste pan vaso. ¿Tú pediste pan vaso? Yo fui pan vaso. ¿Tú, mis santos, qué pediste? Un sopecito. ¿Dónde vaso? No, yo como una ensalada estoy chido. Yo como un jugo verde. A mí me gusta un chingo así de pan de streets, de como donde están las ensaladitas, los sándwiches. Ay, los que están chidos. O sea, los que son así de tradicional sándwiches, así de pan blanco, jamoncillo, queso amarillo. Jamón de quince pesos el cuarto, güey. ¿Tú eres vegetariano, mami, o ya no? Pratico el veganismo. ¿Vegano? Sí. ¿Y hoy es ocasión oficial o de pronto te da tu... Esta semana, de pronto... Sí, mi señora salió, y la verdad es que en la casa soy vegano, afuera no me gusta andar batallando. Soy vegano por motivos egoístas, ¿no? Porque sí está bien chido. O sea, cuando como cosas estos, yo sé que lo voy a pagar bien duro, pues, ¿no? Así que de atrás paga, básicamente, pero... El diastro. Ya te hace... Ya te hace daño acá cuando comes esto. Tómame. Ya me desacostumbré, me hace chingo de daño, y la sufro, pero... Pero no hay pena, lo pago, la neta. Es que... Vale la pena, para un buen almuerzo, ¿no? Y aparte, leí un reportaje, unos gemelos, ¿no? Exactamente iguales. Ah, es brutal. Iguales. Uno es vegano y otro no. Y lo único que acá es que el vato, las bacterias del estómago, como que le desaparecieron. O sea, estaba tan clean, que le bajó como el... ¿Cómo se llama? La flora intestinal. Se le debilitó, ¿no? Entonces, hace unos meses... ¿Tiene el vegano? Ajá, el vegano. Solo. Que le cayó mal, entonces... Por eso te acuerdas que me enfermeas a unos... O sea, casi me muero la verga, una pinche infección bien pendeja en el estómago, justo. Entonces, hice cuenta... Ya se pasa, güey. No mames. Ajá. Que estoy tan clean que acá... Entonces, eso... Por salud, para vivir más, de repente le pego así a... ¡Fum! 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 Pero está bien porque también no es la... Pero está bien esto porque no es la vorágine regularmente. Sí. Como conscientemente. Que todos los... ¿Cómo se llama? Los comidos tengan... Carne, ¿no? Yo soy así, güey. También. Ahí me pasa ese pedo de que si no como carne un día, siento que no comí, ¿sí? No te llenas, güey. No te llenas a mi madre, güey. ¿Qué pedido? ¿Qué pasó, güey? Y no me lajané, güey. Y si no me averga el alcalde para... Para que si me comió carne. Si no me la... Un beso al cielo, a doña Varona. No, no. Te desconozco, doña Varona. Fue mi vecina cuando yo era niño, fue mi... No sé cómo la voy a conocer. Yo también. Pero ella, este... Allá en la baja, era mi vecina a un lado y era de aquí, de... Desde no sé dónde, pero creo que en el DF. Y vendía pambazos. O sea, son las cosas menos conocidas. O sea, las cosas menos conocidas. Así, tal cual, como aquí. De hecho, a mí por eso me gustan, güey. Aquí en México, en el DF, la gente como que no les gustan tanto los pambazos. No los valoran tanto, güey. Sí, no los valoran, güey. Pero yo estoy hook up con estos por doña Varona. Este va... Un beso hasta el cielo, doña Varona. Y toda tu salud. Sí. Buen nombre, eh. Doña Varona, güey. Oiga, muchachos, yo voy por un juguito, la neta. Vamos, vamos. Oye, es que yo, la neta, como que... Vamos. ¿Tiene juguito verde que está? Sí. Me he hecho uno, por favor. Me he hecho uno, por favor. A mí, denme uno de naranja, ¿no? Por favor. Dos verdes y medio de naranja, por favor. Vamos. Ya quedamos aquí los pambazitos, quesadillas, sopes. ¿Qué tal la experiencia? Gran pambazo. 25 de 25. Me dicen pambazos 25. Veo. ¿Tuvimos? Muy bien, muy bien. Buena gordita, eh. A donde es masuda de nada, en su punto, güey. Todo bien. En salsa, en su punto. Ahorita nos vamos empezando, ¿no? Tuvimos juguito, el primer puesto. Ahora vamos a... ¿Qué se les antoja, güey? Paquitos de guisado, ¿no? No hablaste de un taco ahí, ¿no? Ah, sí, güey. Tienes una receta aquí. Vamos a ver si tiene los ingredientes este taco de guisado. Te acuerdas de que pides siempre que nos acabas de recomendar, güey. Mi signature taco de guisado es milanesa con chicharrón prensado encima. Pero desmoronado. No, pues así es. Casi lo hiciste. Casi lo hiciste. Es que... Ahora los quiero esmoronado. Por la imagen mental, pues, ¿no? Es caldudo, se lo he hecho así con la cucharita, pero eso. Murianesa abajo y chicharrón arriba. Vamos a ver si tienen la combinación aquí, ¿no? Vamos a los de guisado. Dios quiera. Arrocito, chicharrón prensado y milanesa, güey. Sí, con chicharrón. A ver, chame una copia así con el del Supremo, por favor. Chicharrón. ¿Pediste la misma receta, mi alcalde? Sí. Lo mismo, exactamente. Lo mismo, entonces, tengo que pedir algo. A ver. Sí. Otro igual, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le pasó una vergüiza, eh. Siento que estuvo. ¿Veas una arpónica? Esta cita muy vergüenza es la recomendación del Supreme. Le he hecho frijolito, cilantro, güey, y guacamole. Vamos a probar el sudaderito que se ve bueno, eh. Aprovechito a la banda que esté viendo esto y estoy echando un taquillo. ¿Y el tamaño del taco en el alcalde? 5x40, güey. Gran promoción. Recomendado aquí, banda, eh. Podemos ver cómo el Supremo se enamoró de estos tacos de guisado. Ya tuviste tu tercero, ¿no? Ya he venido. De hecho, estaba platicando ahorita con el Muelas. Que como andaba crudo, lo único que me trajo de esta actividad fue que era de venir a comer. Si hubiera sido un podcast, me hubieras mandado la verga, eh. Si hubiera sido cualquier otra cosa con la entrevista, ¿verdad? ¿Otra, güey? Dinámica. Es una gran dinámica la nuestra. Vení a buscar. Sí. Y me acordé de... O sea, que aquí hay cosas chiditas, güey. Estos tacos recomendados, sí. Sí, güey. La gente está bien verga, eh. De todo lo que tal está mi Muelas. Muy bien. Qué bien vara todo, güey. Chile. Todo vara. Se me ha hecho un dedo. Están repitiendo otra vez el de milanesa, chicharrón. ¿Puedes decir qué es tu invento? ¿Cómo lo llamarías tú? Eh, sí. Lo llamaría Supreme Special 4, creo. Mario, güey. Sí. Mario. ¿El 2 que lleva el Supreme Special 2? Son de este... Es una posición para coger, dice. No, no, pues. Es un arma. Te agarras un vaso, un pedazo de queso. No, el Supreme Special 2. El Supreme Special 1, en bricoladas, dos huevos estrellados encima. Es buena. Supreme Special 2, son cuatro tacos de canasta. Ah, sí lo he visto. Amarraditos, con huevos estrellados encima y salsa. Este es el Supreme Special 2, ¿no? Está chido. El Supreme Special 3. El Supreme Special 3, ¿no? Cada vez vas subiendo la complejidad del mismo, ¿no? Este, milanesa, chicharrón pensado. ¿Qué mijolís? ¿Milanesa? Arrozito, ¿no? Buenas, mi capé. ¿Cómo andamos acá en el chingo? Pero así de rapidito, ¿cuál es su nombre? Marcelino. ¿Y el nombre del negocio, cuál es Marcelino? El tiburón. El tiburón, güey. ¿Usted es el tiburón o qué? Ah, otro. Ah, otro, güey. ¿Aquí el negocio del tiburón? ¿Aquí qué tienen aquí? Más bien, ¿qué lo tienen, no? Hay suadero, pastor, campechanos, son aniso, sortas, gringas, burritos. Todos tenemos. ¿Y la especialidad cuál es? ¿Cuál es lo que va? Los burritos. ¿El burrito está chido? Sí, está chingona. No, dio chance de probarlo, pero ya pronto le vamos a caer, ¿no? Sí, para otra vez. Cuando gusten, estamos aquí sobre mayorazgo, saliendo del metro. ¿Le puedes decir a la bandita a qué hora habrá aquí el negocio? Estamos de 7 a 6 de la tarde. Ah, muy buen horario, ¿no? Desde el desayuno hasta la comida pueden alcanzar aquí chingón. Perfecto, jefe, muchas gracias. ¿Y el precio para saber qué es? Cuarenta, cuarenta. Lo que es el burrito, cuarenta. Los tacos a catorce. Tenemos la orden de cinco por cuarenta. Está bien chida. Está bien barra, eh. Cinco por cuarenta. Y son tacos grandecitos, güey. Mi canalito, muchas gracias. Están muy ricos los tacos. Y cáigale aquí porque la verdad es un lugar muy chino para comer aquí en Coyacán, banda. Volvemos a su problema. Así va a cagar, licenciado. Vamos a buscar. ¿Cuál es mi viceprim? Lotillas. Vamos a echarle una de... Papa con chorizo, por favor, canal. Y una de papa con queso, por favor. La barbacoa, güey, siempre pido dorados. ¿Tú pides dorados o no? De vez en cuando, güey. ¿La barbacoa pides dorados o no? Dorados o suaves, de hecho. La barbacoa. ¡Ja, ja, ja! ¡Jejeje! 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 Tuve que me tomé el refresco de un compa, güey. ¿Qué? Acuéran en el metro nativitas. Ajá. Salí yo, andaba con mi mierda, pues, ¿no? Y llegué a los tacos, compas. ¡Jejeje! 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 Un hijo de alguien. Un buen amigo. Un hijo. Y estábamos acá. y tenía mi refresco como alas y así que estaba casi lleno como que te quedas como volteando a ver bien a gusto a nada y además de repente como que agarrar la onda de volteo y en automático y aparte el vato se me acaba viendo el vato era mudo pero qué bueno y me dijo que no consciente y no traigo ahora voy a tomar el del compa pero ya le deje ese bueno yo le dije yo creo que suprime es lo que se le conoce la antigüedad no hablando ya como nuestros tíos el hombre de la relación porque es el que se come la comida que el mu ya no quiere y el vegano listo compartimos una torta muero vamos a una tortita banda a seguir este tour gastronómico en coyacán con la banda bastón aquí estamos con el jefe cuál es su nombre patrón el buen alejandro que es el chido aquí de las flautas ya cuántos años aquí chamando jefe es de la tradición de aquí de coyacán y de que tiene para que le diga la banda que nos está viendo cuál es la variedad que hay aquí de res pollo papa con queso y tostallitas de pata y de tinga siempre de todo es todo jefe el que puede decir a la gente donde se ubica y a qué hora abre para que le caigan aquí a su negocio de la mañana a 4 de la tarde lunes a viernes de 8 a 4 aquí sale en el metro coyacán maldita a espaldas de la salida está aquí el jefe alejandro verdad me dijo cáigale manito hay pretexto aquí mis tíos ya no aguantaron más ya pudieron resistirse y se adelantaron a pedir la la tortita de que pidieron que para ellos llegar con pechanas pero ya no vamos a compartir una diapositiva y somos la panza bastón pero también compartimos aquí no hubiera traído que no te das abasto al caso es grancho el caso es grancho traga como un come galleta no te sale y salsa comida en cantidad y salsa así que como si estuviera comiendo agua no mames a poco más que ustedes ve no mames y está bien flaquillo y chiquillo güey se la gana diario como tres veces ahí sale para tomar todo saludos a mi casa saludos a acá el productor si ya productor de aguantadores aguantador y es un cómodo en el muelas va que se robe la soda del vecino de repente sale del baño con una coquita no te sacaste esa coquita muelas te dicen no señor jamás va a echar una del hambre también para compartir aquí con el buen santos miren aquí vamos a hacerles la clásica separación para que vayan en el interior de la torta muy rico no may que chingo el platito para copiar en media torta nada se lo divide se llama me ha hecho más de la cita y me gusta y me voy a preguntarán que traigo en esta bolsita no? antes traía ácidos ahora traigo antiácidos listo mira después de esos pinches tacotes no quieres wey? ah doctor hubiera podido mantenerlo vegano ahí hay calabacitas en todos los puestos hay opciones eso es si eres vegano manténlo vegano como en la calle también pero no iba a ser divertido no? exacto no quería ser yo el matiz en este jajajaja aquí estamos con mi compita Cristian que es el junto a tu mi compa como te llamas? Julián, Julián, Julián son las que se rifan acá en estas tortitas de guisado que te venden más los taquitos o las tortas como las que llevamos? los tacos los tacos es más acá pero esas tortas son una gran atracción el chilo que estábamos hablando del supremo que es una genial idea no? si realmente tortas de cosas de tacos wey? que se replique si es en todos lados debería haber más bandita póngase las pilas wey porque este negocio está chingosísimo este que tipo de guisados traen aquí carnalito? aquí de alambre, campechano, pastor, suadero, milanesa, chile relleno, rollo de jamón y de cualquiera pueden hacer torta wey? cualquiera que le pidan? de lo que gusten y las tortitas y los tacos que aprecian tienen carnal? 14 los tacos y 40 las tortas muy bien no? con una torta para dos personas que hagamos chingón wey 40 las tortitas le puedo decir a la banda que ahora abren wey y donde se ubican para que le caigan aquí? a las 7 estamos en el metro Coyoacán metro Coyoacán 7 de la mañana abren? si a las 5 de la tarde a las 5 y ustedes no se rifan todas las horas? no, como salieron al... nosotros nos han mandado también ah ustedes son los descargados por ahorita? si nada sin clavarse en los vidrios eh? ahora cuentas claras wey cuentas claras wey de nuevo carnal cábala acá de chida wey gracias carales cábala aquí a estas tortas de guisado que están de lujo papi bandita ya acabamos la tragadera vamos a cerrar este vidazo con una cheve no? ok una rica y deliciosa chela ahí en las instalaciones de Nolarolis Storrollis el estudio de la banda bastón super refrescante ahí vamos a refrescarnos no? cámara banda ahí nos vemos hemos llegado bandita estamos aquí en la Rolis Storrollis Studios aquí es donde graban todo su podcast que más graban aquí sobre esto wey? pues de momento solo estamos grabando el podcast de Nolarolis Storrollis Radio Suena Recio para Spotify de acuerdo y iVoox y también en detrás de las 100 caras ah de lucha vamos a grabarse sí wey es cierto wey eventualmente y si usted quiere entrarle al mundo de los podcasts tiene algo necesito un estudio contáctese con nosotros a Mexican Furious a este contacto y ahí le dan los datos a huevo aquí grabamos nosotros ahí tenemos nuestro espacio pero como puedes ver es bastante grande hay más cuantos hay más cuantos hay más cuantos hoy en día todos tenemos que tener un podcast o sea tú no puedes tener no puedes vivir sin un podcast o tú que estás viendo esto debes hacer lo tuyo si exacto algún contenido lo que tengas wey lo que puedas lo que puedas hacer la que era en Facebook antes o si en algún momento será algo así o sea como que que tal vieron el tour gastronómico weyes que tal el tour ahí en ese metro o sea ha tenido sus etapas donde está chingón y luego no tanto eh o sea ha habido un par de remodelaciones todavía si se fijan hay remodelaciones ahí cerca es un proceso como que siempre es un proceso como que nunca lo termina no el metro Coyoacá y ya me lo he tocado un par de veces que iba así o sea estaban así un wey vendiendo ensaladitas y levantan a los los jugos y ya y ahorita estaban todos wey todo lo que se nos hubiera atojado ahí estaba en este día ¿cuál fue tu favorito? los tacos de guisado el que inventó el Supreme el Supreme Special 3 3 o 4 3 vamos a no callarle 3 el tuyo mi Supreme si ese puesto fue mi favorito y y mencionas entonces las tortas de tortas de guiso los tacos de huevo como que a los tacos de guisado les tocó en el momento los tacos de huevo la hambrita masacada el pambazo fue nomas como para abrir panza después de ahí fue la comida real las tortas fueron nomas lo crocante y ya la torta estuvo de más pero la verdad es que se merecía se merece esa mención sí estuvo chida la neta y este y de postre es una rica y deliciosa chévere ¿no? muy refrescante ¿verdad? muy refrescante y luego que venías cruzito wey tú ya estás al cien ¿no? sanado completamente? sanado por la campana si la neta ya estoy san así me lo siento jajajaja yo estoy sanadorial jajajaja jajajaja jajajajaja wey gracias por venir wey tiene me lo estoy un chingo a todos su jale wey los admiro bastante y me caen a todas vergas wey Jajajajaja no la gente eh banda bastó que que el disco te haga falta o ya pronto ya mero may 0uP2 ya mero may bateau 15 días a ver si ya sale un videito por área jajajaja para terminar rapidito entonces pronto en un par de meses a lo mucho un mes a un par de meses y ya va a ver un video y el nuevo disco que se viene de poca madre he escuchado dos tres tracks y están finotes probablemente les ganábamos other leurs antes Que es tu programa, quién sabe Ojalá que sí, ojalá que sí, para que ya puedan ver El nuevo video de la banda Bastón Todos los lunes a las 7 A las 8 A las 8 de la noche A las 7 está bien en el oeste Es que sí, hora del pacífico Hora de la montaña No se lo pierda todos los lunes Es un podcast también pasadísimo de verga Que son músicos, pero el chile sí entra en la categoría de comedia Porque son gábulas Yo digo que sí, he visto un podcast de cómicos Está mucho la categoría de comedia, pero nuestra música No, está chico La verdad yo que veo contenido de chico de cómicos O sea, no es por, no es un mal pedo, pero He visto contenido de comediantes Que valen verga Menos cómicos, o sea, menos graciosos O sea, que está Yo sí lo tomaría en la categoría de cómicos Es que ya vamos a debutar en el 139 En los Reyes de los Arrores y Sonais Entonces eso ya los pone, quieran o no En la categoría de los comediantes A huevo, en cierto me están en el bar de comedia De la Ciudad de México Yo creo que es de los más importantes de toda México Una disculpa, una disculpa Vamos a debutar ahí, güey, San Carlos Ríos Una disculpa, Carlos Era como nosotros, comediante y rapero al mismo tiempo ¿Ustedes qué dicen? ¿Era más rapero o más comediante? ¿Qué dirías de nosotros? ¿Que somos más comediantes o más raperos? Y nomás, el podcast sale cada semana y discos sacamos casi cuatro años Eso sí, güey, el podcast sale cada semana y discos ya no tienen que... Lo dejes sin discos, nada más, ahí está Eso es de edición tuya, güey, ¿quieres ser más cómico o más rapero? Sí, quiero ser más cómico Es de edición tuya, güey Yo digo que no es de comedia en nuestro podcast Es de ciencia y divulgación Líderes de opinión, se les puede decir Bandita, no se los pierdan Para este entonces ya fue el en vivo en 179 de Lavanda Bastón Así es Ahí vayan, les dejamos aquí link para que vayan a verlo Podcast de poca madre Vayan a mis shows también, culeros, no me dejen solo, güey Ya nos andamos viendo, cámara Muchas gracias, güey Muchas gracias Cheers Suscríbanse y se prendan, ya saben Tólenme la campana y les avise cuando hay un nuevo video ¡Gracias!